Vamos a hacer una cosa. La última defensa, la última vigilancia, yo te voy a dar la correa. Tú lo vas a sujetar y yo me voy a ir en la situación y el perro no me muerde, ¿vale? Que se quede con el rollo de que el figurante se pida. No te píe. No, no te vale. Date y que el perro esté en o pie o pie de verdad. Porque le vas a... sin castigarle, pero le vas dejando y el día del concurso se te sienta adelante. ¿Se va a competir la semana que viene? ¿Se va a competir? No, voy a entrenar. ¡Au revoir! ¡No! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¡Loki, alte! ¡Ah! ¡Eeeeh! ¡Eeheheheh! ¡Loki, alte! ¡Eeeeh! Eeeh, ese es mi chico, dale Lo quielte Uyye Uyye Cógelo y se va a dejar la piel No, 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 no Uyye Y cerca Ahora hacéis capas y no tienes que morder ¡Vale! ¡Te lo llevas!